Bom, 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 dame tu bombón, quiero ser bom, 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 bom Quiero tu bombón, dame ese bombón, quiero ese bombón, bombón, bombón Bom, 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 dame tu bombón, quiero ese bombón, bombón, bombón Mueve tu bombón, me gusta tu bombón Quiero ser bombón, bombón, bombón Me gusta como lo mueves, me gusta como bailas Oh sí Bombón, 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 quiero tu bombón Dame tu bombón, 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 bombón Dame ese bombón, me gusta tu bombón Como baila el bombón, bombón, bombón Bombón, 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 bombón Me gusta tu bombón, 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 bombón Dame tu bombón, quiero ser bombón Dame tu gong, 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 gong Dame tu gong Dame tu gong